Vamos a empezar la noticia, sacarle toda la carneta a la información, porque traemos mucha información, muchachos. Sí, qué bueno. Está bueno. Qué bueno que tenemos mucha información. Mucha información, ¿qué les parece si empezamos? Vean, quiero que vean estas imágenes. En redes se viralizó la historia del maltrato animal de Rodolfo. De verdad es que esta historia nos conmovió a todos. Este es un perrito callejero que vivía en Sinaloa después de que su familia original de humanos lo abandonara. Lo dejó en la calle. Rodolfo, al final de cuentas, era un perro callejero de estos perritos que son de todos, pero son de nadie. Ya sabes que todo el mundo le da de comer, le da agua, le da crujetas. Al final, este perrito, Rodolfo, fue asesinado a machetazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un desgraciado, mi querido Charlie, por un desgraciado. Al parecer, este joven, identificado como José, se habría quejado de que este perrito habría mordido a su novia y juntos fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron, este desgraciado lo atacó a machetazos hasta matarlo. Hay videos, hay videos muy fuertes que los vecinos alcanzaron a grabar de toda esta situación. O sea, se vea evidencia. No los vamos a pasar, no los vamos a pasar. No, no, no. Pero si hay evidencia. Si hay evidencia, si hay evidencia. Por respeto a la gente que nos está viendo, son videos muy fuertes. Ahora, los habitantes de Los Mochis, allá en Sinaloa, están haciendo, como estamos viendo en la pantalla, manifestaciones para no pedirle, exigirle al gobernador del estado, a Kirin Ordaz, que se haga efectiva la ley de maltrato animal contra esta persona. El fin de semana, la joven que habría mordido este perrito, publicó unas fotografías. ¿Qué es cómplice de este desgraciado? Fue la que le dijo, es que el perrito me mordió. Pero aparte fue con él. Y fue con él. Entonces, publicó unas fotografías a esta chava y decía, basta con el señalamiento mediático y con el hinchamiento de los medios. Él también me mordió. Publicó unas fotos donde sí, efectivamente, se le ve como una mordida. No, no, pero de todas maneras. Pero no justifica matar a un perro en machetazos. No, no, no. A ver, una cosa hubiera sido, que creo que no fue el caso, una defensa propia. Es un perro, hermano. Si tú traes un machete y de repente te ataca un perro más bueno. Claro. Pero defensa, sí. Pero te voy a decir una cosa. No, pero fue venga, o sea, no tuvo sentido. Alguien que maltrata así y de esa forma a un animal se lo hace a una persona. Está a dos de hacerlo a una persona. Se lo hace a una persona. Totalmente, totalmente. Ahora, pues vamos a ver en qué termina toda esta situación. Ojalá que lo agarren. Porque si efectivamente mordió a esta mujer, hay que ver por qué la mordió. No, no, pero es que insisto. Qué le estaban haciendo. Aunque le quitarle mordido, no puede llegar después. No justifica. Oye, a mí me tira un caballo y entonces lo mato. Exactamente. Y de esa forma. No, pues no, no hay ninguna que lo justifique. O sea, nada. Es ridículo. Ahora, para toda la gente que nos esté viendo y que quisieran apoyar a esta causa, lo que pueden hacer es participar a través de las redes sociales con el hashtag Justicia para Rodolfo o Justicia para Rodolfo Corazón para pedirle, pero digo, no pedirle, exigir las autoridades que se haga justicia para con este perrito. Porque además hay una ley al respecto. Totalmente. Que se aplique la ley nada más. Totalmente, que se aplique la ley. Más y menos. Porque este señor lo que es, es un criminal. Es un criminal. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Mejor vamos a quitarnos el amargo sabor de boca. Les voy a contar esta historia muy motivadora, muy este... Que nos dan, pues, alegría, que nos llenan el alma. Les voy a contar la historia de Elizabeth Esteban. Elizabeth Esteban es una... Entonces, desde aquí, mi querida Elizabeth, todo nuestro reconocimiento. Y una felicitación para ti, para tus papás. Y admiración. Para que tus papás tienen mucho que ver, ¿no? Muchísimo en la educación. Pero de verdad, esto inspire, obviamente, a los chavos, a los jóvenes. Y también a las universidades mexicanas, a dar más becas. Yo sé que hacen muchas, muchas hacen un gran esfuerzo. Pero... Pero se puede más. Vamos a terminar esta sección diciendo, en tu cara, Donald Trump. En tu carota. En tu cara. Gracias, amigos. Gracias a ustedes. Gracias.